Guerrero que viene jugando la pelota en corto, la vienen metiendo para Allende, perdieron la pelota, recupera el Puma, el Puma que viene jugando la pelota para Jonathan Rodríguez, Rodríguez tiró la pelota para Fogunde, mira que pelota que ganó, está el primero, le pegó en eso! ¡Gol! ¡Lo parió Fogunde! ¡Lliró la pata! ¡Le pegó cierto coquillito al empine! ¡Y sostén la volada de Pinalini! ¡La metió arriba! ¡Apareció Franco Fogunde! ¡En 27! ¡Lliró la pelota en la entrada! ¡Gana el bolso! ¡Fogunde! ¡Golás 1 a 0! Podemos decir que la jugada arranca con la defensa de Nacional queriendo sacarse un problema de encima, una complicación, y la tiraron larga, para que Fogunde la bajara y después vamos a ver cuando lleguemos los demás, Fogunde dijo que minga los demás, cariola que lleguen los demás, la bajó, le ganó la posición a los demás, un hombre de Torque, y cuando vio que tenía la posibilidad, sacudió la pata, y la clavó en el ángulo, hizo estéril la volada de Tinagrini, Nacional gana 1 a 0, hacía más por el partido, hacía más por la victoria, y lo está ganando. Si es hincha de Nacional, juéguele al Colorado 32, porque hoy Nacional está vestido de rojo, una pelota que le dieron de espalda al arco, recepcionó con el pecho, giró, aguantó la marca Orihuela, manotazo que va, manotazo que viene, pero aguantó bien, firme, mantuvo la vertical, se hizo unos metros allá adelante, y sacó un disparo, prácticamente que de 27 metros, que se anidó, contra el vertical derecho de guardameta Tinagrini, valió la entrada, un verdadero golazo, el número 32, Fogunde de Nacional. Fútbol, 88.1 FM, punta del liste. Acá, gol de Torque, gol de Torque, gol de Torque, gol de Torque, guerrero, gol. Gol, el mamá. Gol. 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 Gol de Torque. Aris Mendo impone el empate en 14 de este segundo tiempo. Uno y uno. El emporio del error, el emporio de la fisia, el emporio de equivocaciones, y la capacidad de aprovecharlas. Gol de Torque, gol de Aris Mendo, un gol de esos que no te lo pensás encontrar, y que por regalo llega a tu marcador. Empata Torque, uno a uno con Nacional. Torque en estos minutos del segundo tiempo había generado mucho más que en el primer tiempo, y buscó en una pelota larga puesta al área, el Pumita Rodríguez la quiere como recepcionar en el pecho, cuando el manual indicaba claramente que tenía que restarla de primera. La pelota sale para el medio, le queda a Marichal, tampoco puede restarla. Rebota la pelota y le queda al borde del área chica, aquí en Aris Mendo, con toque corto, definición certera, y no lo grita. Empata el Torque. Fútbol 88.1 FM, punta de liste.